Todos los testigos de Jehová nos guiamos por lo que la Biblia nos enseña. ¿Se guía por lo que la Biblia nos enseña? No, no porque todo lo que nuestra organización nos dice, es porque todo lo saca de ahí. Pero si antes decían algo y luego lo cambian, ¿cómo estuvo? Es porque ya encontraron comprensión en la Biblia. Es lo que yo veo, que ustedes están sujetos completamente a un criterio. Es un criterio, es un principio. No, no, pero el criterio cambió, ¿sí o no? Sí, pero ¿por qué no? Ok, si el criterio cambia, entonces ustedes están sujetos a un criterio de hombres. No, pero ¿por qué razón? Porque Jehová Dios no nos está poniendo en su palabra. Me refiero yo a esto. ¿Fue Jehová el que prohibió el trasplante de órganos o fueron los hombres? Jehová fue ese el que inspiró la Biblia. No, no, el trasplante de órganos. ¿Fueron los hombres en su tiempo? No se puede decirle porque esto no fue mi tiempo. Es la cuestión. Ah, ok. Obviamente fueron hombres, ¿no? Claro, fueron hombres. Él no lo quiere admitir, pero fueron hombres. Pero. Y fueron hombres porque luego se retrajeron. Claro, sí, pero. Jehová no te puede decir, hoy es pecado esto y mañana ya no lo es. No, pero como digo, muchos no tenían comprensión. ¿Sí me entiende? Mediante los principios, ¿sí me lo puede decir? O sea, si yo pienso, digo, ok, Jehová me está diciendo que no use la sangre para mal. Yo tengo que ver todos los pros y los contras de donar, de beber sangre, de comer sangre. O de sacártela para que te hagan una gracia y luego tirarla. Exactamente, todo eso yo lo tengo que analizar o asimilar y decir, ok, hasta este punto, el donar sangre, el permitir que me saquen sangre para hacerme unos análisis clínicos y que ese uso de la sangre no se le va a dar mal uso, ya sea donándose a la otra persona o transfiriéndose a la otra persona. ¿Sabías tú que hay tráfico de sangre? ¿Sabías tú que cuando se sacan análisis que muchas veces se trafica con esa sangre en lugar de... Te estoy hablando de delitos. No, pues ya no me voy a dejar. Y también hay, y también hay delitos, delitos de gente, de sectas satánicas, aquí en Mexicano. Sí, no, 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 es definitivo. A mí me consta eso. Sí, claro. Que compran sangre de hospitales para hacer ritos. ¿Cómo sabes que la sangre que tú estás dando no se está yendo para allá? No lo sabes. La cuestión es, aquí en tercer punto, el por qué no nos quedemos con la sangre. Pero si permites que te saquen. ¿Con otro fin? ¿Por qué? ¿Por el fin? ¿Por el fin? ¿Por el fin de...? Sí, el fin es primario, pero no sabes el destino final. Ah, no. No lo puedes saber. Lo que pasa con mi sangre, ya... Yo lo hago por el fin de salud. Por conocer mi salud, así es. Sí, te acepto eso, claro. No sabemos qué hacen con la sangre, pero... Aunque se ha sabido lo que hacen. Ah, sí, claramente. Pero aquí el punto es que los principios me llevan a mí a no trafrir el mensaje. Todo se reduce, David, a confiar en la interpretación del momento que se haga de la Biblia. Porque, como han cambiado, han cambiado, pues, esto se dijo, luego se cambió, la Navidad sí, después la Navidad no. Así me explico. El mundo se va a acabar, siempre el mundo no se va a acabar. Entonces, a mí me hace dudar honestamente si es que o va el que les está susurrando al oído las doctrinas. No, le estoy siendo sincero. Sí, 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 claro. O son sus razonamientos, pues. Son razonamientos de... Claro, claro, porque no me estoy inventando cosas. Usted sabe bien lo que le estoy diciendo. Al final de cuentas, le afectan a su familia. Claro, porque a mí, para abrazar una religión, yo necesito saber exactamente de qué estamos hablando. Y a dónde va a llegar. Claro, claro. Mira, te voy a poner un ejemplo. Este libro, me lo dieron, me lo dio mi amigo para que lo estudiara. El tema más espinoso para mí es de la sangre, ¿no? Ahí viene. ¿Dónde viene? Mira, yo lo tengo señalado en casa. Aquí no lo... ¿Este es? Esta es, ¿verdad? O que respetemos la sangre. Mira. Mira, a mí me llama la atención lo siguiente. Cuando tú lees un libro de enseñanza, de mecánica, lo que quieras, ¿no? Estos recuadros son como un resumen de lo que leíste. Es el extracto, la esencia, ¿no? Y me llama mucho la atención que después de leer concienzudamente el artículo sobre la sangre, el uso apropiado de la sangre, todo eso. Ellos resumen así, lo leo. Bien, mis amigos, considero que esta parte es la más importante de este encuentro con los testigos de Jehová. Yo tomo el librito que ellos tienen en el estante, que enseña realmente la Biblia, y abro en el capítulo 13. Esa es la página 125. ¿Cómo ve? Más bien, vea la vida como la ve Dios. Empieza a hablar sus argumentos sobre la sangre. Ponen ejemplos ahí del alcohol que entra en la sangre y todo eso, ¿no? Pero el librito contiene recuadros que engloba la doctrina. Es un extracto y el recuadro en la página 133 del capítulo 13 dice, lo que la Biblia enseña. Punto número uno. La vida es un regalo de Dios. Salmo 36, 9. Revelación 4, 11. Correcto. Está mal abortar, pues la vida de la criatura no nacida tiene mucho valor para Dios. Éxodo 21, 22, 23. Salmo 127, 3. Ahora noten acá. Mostramos respeto por la vida si no la ponemos en peligro y si no comemos sangre. Deuteronomio 5, 17. Hechos 15, 28 y 29. Señoras y señores, esto es realmente lo que la Biblia enseña. Si no comemos, y ellos son astutos para poner en un recuadro, extractando la lección en tres puntos y poniéndole como título al resumen lo que la Biblia enseña. Porque realmente la Biblia enseña que no debemos comer. Nunca habló de transfusión. Entonces, lo que la Biblia enseña es que no comamos sangre. Aquí lo aceptan, pero en el capítulo metieron su filosofía que transfundir es lo mismo que comer. Cuando la Biblia no lo dice, pero a la vez son astutos para poner lo que la Biblia enseña y poner solamente si no comemos. Entonces, es una forma inductiva de enseñar, una forma engañosa. Esta filosofía engañosa, esta forma de hacer decir a la Biblia lo que no dice realmente, se refleja también en la fotografía de la atalaya que tienen aquí en pantalla. Está al brazo de uno, sosteniendo una unidad de sangre, una bolsita. Y la manguerita, la señorita se la lleva a la boca. Y luego dice, ¿es la transfusión de sangre lo mismo que comer sangre? Lógicamente la Biblia no plantea nada de eso. La Biblia hablaba de comer y no comer. Pero ellos, ampliando filosofía extrabíblica, han engañado a muchos pobres testigos de Jehová. Pero eso no es todo. Les podrán cambiar la doctrina a discreción y dirán que siempre Jehová fue el que lo dijo y que después se desdijo. Para abrazar una religión, yo necesito saber exactamente de qué estamos hablando. ¿Y a dónde va a llegar? Claro, mira, te voy a poner un ejemplo. Este libro me lo dio mi amigo para que lo estudiaran. El tema más espinoso para mí es de la sangre, ¿no? ¿Ahí viene? ¿Dónde viene? Mira, yo lo tengo señalado en casa. Aquí no lo... ¿Este es? Esta es, ¿verdad? O que respetemos la sangre. Mira. Mira, a mí me llama la atención lo siguiente. Cuando tú lees un libro de enseñanza, de mecánica, lo que quieras, ¿no? Estos recuadros son como un resumen de lo que leíste. Es el extracto, la esencia, ¿no? Y me llama mucho la atención que después de leer concienzudamente el artículo sobre la sangre, el uso apropiado de la sangre, todo eso. Ellos resumen así, lo leo. Lo que la Biblia enseña, dice. La vida es un regalo de Dios. Ya lo leo. Ok, le pongo coma, ¿no? Está mal abortar, pues la vida de la criatura no nacida tiene mucho valor para Dios. Le pongo comita. Lo acepto. Mostramos respeto por la vida si no la ponemos en peligro y si no comemos sangre. Voy a los textos y digo, es cierto, se refería a comer. Le pongo coma. Tu mismo libro está diciendo que se trata de comer. Permíteme, puedes terminar el planteamiento. En el resumen, ellos me están diciendo bíblicamente que no debemos comer. Hasta ahí yo digo, vamos bien. Después, en el cuerpo del artículo, ya te dicen unos planteamientos de la transfusión, unas comparaciones, ¿me entiendes? Pero no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña está en este recuadro. ¿Puedes tener que...? ¿Sí me expliqué cómo capto la manera inductiva de enseñar de ellos? Sí, pero a veces uno no lo va a tomar a veces de manera literal. Sino de manera simbólica. Pero aquí no está hablando de ningún simbolismo, es la sangre, pues. Pero ahora sí, uno... En ese tiempo era literal. Otro ya lo vemos de manera simbólica. Ah, bueno, precisamente es lo que te estoy planteando. Una cosa es lo que dice la Biblia, que está compilado en el párrafo, lo que enseña la Biblia. Y otra cosa es lo que tú razonas encima. ¿Sí me entiendes? Por eso es la meta. ¿Sí me explico, no? Sí, sí, claro. Correcto. Bien, de nuevo, aquí estoy señalando yo dos cosas. La argucia del cuerpo gobernante para poner en un recuadro titulado Lo que la Biblia enseña. Mostramos respeto por la vida si no la ponemos en peligro y si no comemos sangre. Efectivamente, señores, eso es lo que la Biblia enseña. Muy diferente a todos los razonamientos inductivos, deductivos, falaces que se puedan hacer encima, la Biblia, Jehová, no es el que está prohibiendo ninguna transfusión. Está hablando de un concepto enteramente distinto que se puede cotejar. Cualquier estudiante puede abrir una concordancia y cotejar que se habla de no ingerir o comer sangre de animales o aves. Ellos son lo bastante astutos para ponerlo en el recuadro lo que la Biblia enseña. Entonces, aquí en el mismo libro se hace diferencia entre lo que la Biblia enseña y los razonamientos cambiantes y muchas veces ridículos de una sociedad que dice hablar en nombre de Jehová dejando en ridículo a Jehová que dijo una cosa y después se retrajo en realidad como los caballeros han aceptado no es Jehová el que hace tales deducciones sino es un grupo de norteamericanos que los ha convencido a estos caballeros y a todos los testigos de Jehová que los deben de seguir en sus razonamientos contradictorios. Bueno, quede claro pues que el mismo libro de los testigos de Jehová que enseña realmente la Biblia en la página 133 en el recuadro están reconociendo que la Biblia lo que la Biblia enseña es que no comamos sangre. Estos caballeros entonces han puesto su fe en razonamientos de hombres pero no en lo que la Biblia enseña. Estos recuadros son como un resumen de lo que leíste es el extracto, la esencia y me llama mucho la atención que después de leer concienzudamente el artículo sobre la sangre el uso apropiada de la sangre todo eso ellos resumen así lo leo lo que la Biblia enseña dice la vida es un regalo de Dios ya lo leo ok le pongo coma está mal abortar pues la vida de la criatura no nacida tiene mucho valor para Dios le pongo comita lo acepto mostramos respeto por la vida si no la ponemos en peligro y si no comemos sangre voy a los textos y digo es cierto se refería a comer le pongo coma tu mismo libro está diciendo que se trata de comer permíteme puedes terminar el planteamiento en el resumen ellos me están diciendo bíblicamente que no debemos comer hasta ahí yo digo vamos bien después en el cuerpo del artículo ya te dicen unos planteamientos de la transfusión unas comparaciones me entiendes pero no es lo que la Biblia enseña lo que la Biblia enseña está en este recuadro si me explique la 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 como capto la manera inductiva de enseñar de ellos uno no lo va a tomar a veces de manera literal sino de manera simbólica pero aquí no está hablando de ningún simbolismo es la sangre pero ahora sí en ese tiempo era literal nosotros ya la vemos de manera simbólica precisamente es lo que te estoy planteando una cosa es lo que dice la Biblia que está compilado en el párrafo lo que enseña la Biblia y otra cosa es lo que tú razonas encima si me entiendes por eso es la ley si me explico sí, sí, claro correcto entonces demostrarle salidas a la ley porque toda ley tiene tiene una salida por decir decir algo los abogados la ley dice que se debe respetar el estacionamiento para minos válidos x cosa pero pues llega otro otra persona y le busca no pues yo estoy me duele un dedo no sé algo para él ya es él es estar minos válidos posiblemente se modifica o sea le busca su salida los dirigentes buscaron como prohibir las transfusiones con este texto como es lo que me estás diciendo usted me dice que no entiende la ley no lo que yo te digo es una cosa es lo que la Biblia enseña y lo acepto no comer aquí lo dice si no comemos comemos y el razonamiento deductivo es otro está encima de lo que la Biblia dice no es la Biblia la que te prohíbe la transfusión sencillo es demuéstreme en la Biblia la transfusión no hay que decir uno habla de eso ok entonces cuando uno dice bueno una cosa es lo que la Biblia dice otra cosa son las deducciones de la religión hay que hacer la diferencia para no decir Jehová me prohíbe la transfusión no señor no es así hay un cuerpo doctrinal deductivo metido ahí ustedes confían plenamente en ellos tú si confías confías plenamente en ellos si por qué por qué se han cambiado tantas veces aún así han cambiado la cuestión es que sabemos que por algo Jehová los pone Jehová los puso tú crees que Jehová los puso Jehová los puso nada más bueno Jehová los puso bien mis amigos ahí lo tenemos de ahí lanzamos o avanzamos hacia el último concepto hacia la gran verdad que todos todo testigo de Jehová debe sostener al probar que son razonamientos deductivos porque la Biblia no prohíbe las transfusiones de sangre son razonamientos de los líderes de los testigos de Jehová razonamientos que los cambian a discreción no importando el daño psicológico físico mental moral económico que pueda haber y luego lavándose las manos diciendo algunos creían esto pero ahora creemos esto yo nunca he leído el cuerpo gobernante se equivocó señores así llanamente pues pero me dice él al final de cuentas dice bueno al final de cuentas Jehová los puso por algo los puso es decir que la cruda realidad es esta todo testigo de Jehová va a obedecer lo que le diga el cuerpo gobernante aunque sea una verdad transitoria allá era pecado aquí no es pecado hoy es pecado mañana probablemente no lo sea entonces aquí no se trata de que el testigo de Jehová está siguiendo lo que la Biblia dice sino lo que diga este grupo de norteamericanos llamado el cuerpo gobernante simple y sencillo ellos están sujetos a lo que les dicten desde allá lo malo de todo es que pregonan que son estudiantes de la Biblia cuando en realidad están siguiendo los criterios cambiantes de americanos que nunca han conocido ni conocerán y que pues les afectan la vida terriblemente porque una secta perniciosa te puede llevar al grado de de que pierdas tu vida en aras de razonamientos filosóficos religiosos de un grupo ajeno distante esto es verdaderamente increíble para nosotros lo que no estamos envueltos en esta en esta gran mentira pues la gran mentira mis amigos es que el cuerpo gobernante es el único canal autorizado de Dios para interpretar la Biblia las interpretaciones varían dicen luego se desdicen y hemos de llegar a la terrible conclusión no es Jehová el que está hablando por medio de ellos simple y sencillamente los testigos de Jehová siguen razonamiento de hombres no lo que yo te digo es una cosa es lo que la Biblia enseña y lo acepto no comer aquí lo dice si no comemos comemos y el razonamiento deductivo es otro está encima de lo que la Biblia dice no es la Biblia la que te prohíbe la transfusión sencillo es demuéstreme en la Biblia la transfusión no hay no habla de eso ok entonces cuando uno dice bueno una cosa es lo que la Biblia dice otra cosa son las deducciones de la religión hay que hacer la diferencia para no decir Jehová me prohíbe la transfusión no señor no es así hay un cuerpo doctrinal deductivo metido ahí ustedes confían plenamente en ellos tú si confías confías plenamente en ellos ¿por qué? ¿por qué se han cambiado tantas veces? aún así han cambiado la cuestión es que sabemos que por algo Jehová los pone Jehová los puso ¿tú crees que Jehová los puso? Jehová los puso nada menos por algo los puso el pacto social pues de la de cuando se muere un familiar y la religión me dice no le de sangre y les planteaba que antes la prohibición no existía pues y primero primero prohibieron órganos pero algunas personas murieron por someterse a esa doctrina pero después los dirigentes de ellos dijeron siempre no los órganos si están permitidos pero los que murieron en aras de una fe o un principio se ofendieron y se retiraron de la organización por lógica porque la verdad no puede ser una ayer y mañana cambiar ese es el concepto que más o menos estaba platicando con ellos que me explicaran cómo lo ven pues cómo lo conceptúan ellos se me hace raro que después de conocer la historia sigan ellos confiando en una organización que te dice esto es pecado después ya no es pecado ahora esto es pecado ahora ya no es pecado esa es mi la duda que tengo por qué confiar en un grupo así hoy por hoy no hay donación la organización no acepta donación de órganos o transfusión de órganos no aceptan donación transfusiones ah transfusiones no de órganos sea sangre riñones hígado trasplantes estás diciendo no lo acepta pero hubo un tiempo que sí lo aceptaron posiblemente posiblemente pero hoy por hoy no está eso pero que te asegura que no cambiarán mañana porque han cambiado pues la historia te lo dice hacían esto luego había yo no si ya no pero si es si algo fue pues eso es es lo que les digo a ellos la verdad no cambia pues fíjate que Eva no fue la mamá fue otra ah caray ahora entonces no entiendo yo la la por qué si me permitiría presentarme en su casa con otra persona como no apunte mi dirección muy bien chau 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 Gracias. 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 Gracias.